A pesar de que todavía nos falta mucho incorporar, tenemos que penetrar en la medicina rural, en los lugares alejados, tenemos que hacernos cargo de gente con dolencias psiquiátricas que van quedando como relegados en nuestra sociedad. Tenemos que incorporar en alguna franja de gente veterana, de todas maneras. Estábamos en el marco de una sociedad de interés, pero en el marco de esa sociedad de interés, el Uruguay lucha por una medicina decente para todos, que no excluya a nadie, que incluya a todos. Y que le permita las realizaciones que tiene hoy y mañana que mejoren. La salud la debemos conservar siempre y promover a todos los individuos. No solamente lo que se llama universalizar el sistema, sino también trabajar en la calidad del sistema. Nos parece que estamos en la etapa de que la calidad, el modelo de atención, ya hemos trabajado en el modelo de gestión y en el modelo de financiamiento. Tenemos los elementos para hacerlo. Trabajemos en el modelo de atención. La población nos exige eso. Y yo diría con una amplitud que no solamente requiere trabajar con el cuerpo médico, sino que también con las enfermeras, con los nutricionistas, con los sociólogos, con los ingenieros, con todo aquel profesional que da mucho para la salud.